¡Aplausos! Procure usted, caballero, que sus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser suya, pase de los demás, porque al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad. ¡Olé! ¡Qué manita, Víctor! ¡Qué manita, Víctor! ¡Qué manita, Víctor! ¡Qué manita, Víctor! Voy a morirme de pena, viviendo tan lejos de ti. ¡Qué manita, Víctor! ¡Qué manita, Víctor! ¡Qué manita, Víctor! ¡Por siempre, Dios! ¡Por siempre, Dios!